Música 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 No se muevan no se bajen del motor Si se bajan del motor fíjate Ya no se bajen del motor Si se bajan del motor fíjate Ya no dibuje Eso tuvo que doler Música 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 y se bajan del bote fíjate ahora ya está se caeando agarra su bote 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 ¡Gracias!